Tómame en tus brazos y embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame la piel, me voy a llamar, llamar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Una y con otro dicen que se sacan Hazme olvidarla con tu amor Vuelve de Javier Hermanos de Pé Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, espérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus fuerzas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Tiene el vacío que dejó en mi corazón Una y con otro dicen que se sacan Hazme olvidarla con tu amor Vuelve de Javier Hermanos de Pé Hola Hola ¿Cómo estás?